Hola, en este episodio de Comics y Cola vamos a dar un repaso muy, 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 muy rápido a lo que fue el primer año de la tira cómica de Flash Gordon. Una tira muy influyente en la historia del medio, que empezó a publicarse en 1934 y que ha tenido muchísimas versiones en cualquier medio. Se ha rehecho, empezó como tira cómica, tira cómica quiere decir que se publicaba en las tiras cómicas de los periódicos con determinado formato horizontal. Pero ya pasó a ser cómic, pasó a ser película, pasó a ser serie animada, ha habido series de televisión y muy, muy, pero muy pocas veces, me atrevo a decir que solamente una vez, como que le han dado el clavo de que va Flash Gordon. Como que todo el mundo, ubicamos la premisa básica, hay un planeta que se dirige a la tierra y de una manera ambigua lo va a destruir. Entonces, tres tipos, que son Flash Gordon, el Dr. Hans Sarkov y Dale Arden se dirigen a ese planeta, también con motivos ambiguos, o de manera ambigua se dirigen a ese planeta, pero con la finalidad de rescatar a la tierra. Y en ese planeta resulta que es habitado por seres inteligentes y es un planeta que tiene gran cantidad de pueblos, de razas y todos son gobernados por un dictador emperador que es el malévolo Ming. Esa es la premisa básica. Y todo huele a ciencia ficción, porque hay un viaje en el espacio, porque es otro planeta, porque hay hombres halcón, porque hay hombres león, etc. Porque hay monstruos, hay bestias. Y sin embargo, cuando hacen las adaptaciones, parece que no captan dos aspectos esenciales de la tierra. Uno es la época en la que se realizó. Empezó a publicarse en enero de 1934. Y el segundo es realmente a qué género pertenece. Porque si bien la premisa es de ciencia ficción y siempre va a haber este tipo de criaturas y demás, Alex Raymond en la cabeza tenía la pretensión de hacer o de seguir a otro artista y a otra historieta que no es de ciencia ficción. Ya lo veremos en un momento. Para ir aclarando un poco esas dos ideas. ¿Cómo empieza Flash Gordon? Empieza con el encabezado. Esto es 1934. El encabezado habla de un asteroide o planeta que se acerca a la tierra, nos va a destruir. La primera viñeta después de eso habla de que en las junglas africanas los tambores suenan incensantemente, mientras que los negros que aúyan, así lo dice tal cual, holding blacks, esperan su perdición. Hago nota en esto porque hoy es imposible no hacer una lectura, se le llama postcolonial, de que tiene ciertos acentos racistas. No porque Alex Raymond fuera racista en el tono que hoy se es, sino porque se es racista por ignorancia. 1934. Recordemos que aquí todavía no había derechos civiles y la concepción del hombre blanco como algo superior se estaba concatenando no solamente en la Alemania nazi, sino también se estaba concatenando en los Estados Unidos de América que tenían proyectos de eugenesia y demás. Y eso es un gran factor de por qué es de esa era. Frente a la situación, frente a la premisa de que un planeta se va a estrellar contra la tierra, está el doctor Hans Sarkov, nunca dan la nacionalidad, no dicen si es ruso, si está en Rusia, nunca dicen de dónde es, etc. Solamente que es un científico que está volviéndose demente tratando de encontrar una solución. Después son dos personajes que es Flash Gordon. ¿Y quién nos dice de Flash Gordon? Graduado de Yale, en esa época debió de haber sido la gran cosa ser un graduado de Yale, y jugador de polo de renombre mundial. Creo que hoy nadie sabemos cómo se juega el polo. Y junto a él va a Dale Orden, una mera pasajera. Ambos, su avión se estrella, acaban junto a la base del doctor Sarkov, quienes les obligan a subirse el cohete en una misión suicida para destruir ese asteroide planeta que viene hacia la tierra. Se desencadenan los eventos, llegan allá, hay discusiones entre Sarkov y Flash Gordon, finalmente llegan al planeta y se enteran que el planeta está habitado por criaturas salvajes, extraterrestres salvajes, pero también hay humanoides que son racionales, que tienen tecnología, y que son gobernados por un emperador malévolo, que no en las primeras páginas le dan nombre, pero sabemos que se llama Ming, pero es curioso, en las primeras páginas es nada más el emperador malévolo, no le dan nombre. Anotar, Mongua es un planeta excepcionalmente grande, tiene cantidad de razas, y hay una raza natural que es de color amarillo, que es la de Ming, y con eso Ming, color amarillo, también hay otra connotación que pudiera pasar por racista hoy día. Es muy problemático poner a Ming el emperador como tal hoy día, ya no se diga de cómo se vestía. Alguna de la simbología del sol que utiliza, es como una simbología muy oriental. Y lo que va a empezar a suceder en todas estas tiras es la fórmula. Ming quiere a Dale como concubina, como novia, como esposa. A Flash siempre le tiene envidia y lo tira a la arena o al coliseo a pelear contra monstruos exóticos, ya sea contra lagartijas o contra simios, o contra otros prisioneros o contra otros reos. Flash Gordon, perfectamente atlético y con una tremenda claridad en su cabeza, siendo el prototipo de hombre blanco de aquella época, siempre vence. Ming siempre se enoja y siempre trata de darle la vuelta, le hace alguna jugada sucia. Flash se tiene que escapar y siempre va a encontrar algún aliado. En este caso es la princesa Aura, la hija del malévolo emperador Ming, quien le ayuda a escaparse. Y en su camino por Mongo, dentro de esta fórmula, siempre va a conocer a un enemigo. En primera instancia siempre va a conocer a un enemigo. Aquí está el príncipe Tum de los hombres León, que se va a convertir en su amigo. Y todas las primeras tiras es esa fórmula. Rescatar a Dale de Ming, una obra rescatada, ella vuelve a caer con Ming. Entonces Flash hace una nueva amistad, tratan de recuperar a Ming. Siempre el asunto atlético de pelear contra bestias o contra otros fulanos. Aquí es la primera boda o el primer intento de boda de Ming con Dale. Siempre la rescatan, se escapan y esta va a ser buena parte de toda la fórmula. O sea, llegan a otro mundo de Mongo. Aquí es el mundo de los hombres tiburón, que por supuesto es submarino. Siempre hay un trono. Entonces algunos, los hombres tiburón no se le unen a Flash Gordon. Más bien como que lo traicionan también. La princesa Aura, cuando le conviene, caprichosamente, o ayuda a Flash Gordon o ayuda a su papá. Y esta es la fórmula por las primeras tres o cuatro meses de la tira. Después va a conocer al príncipe Varin. Que notas que el príncipe Varin también es de color amarillo. O sea, él tiene las orejas puntiagudas. O sea, que él es uno de los pobladores o indígenas nativos de Mongo. Y ya platica que él está siendo perseguido por Ming por circunstancias falsas de rebeldía y etc. Y encuentran un nuevo aliado. Y entonces aquí Dale otra vez es prisionera de Ming. Y ahora con Varin y con, no sé si con Toon. Van todos a tratar de rescatarla una vez más. Y otra vez hay una pelea en el Coliseo. Ming obliga a los amigos a pelear entre ellos. Va a ser siempre casi lo mismo. Y no se vuelve interesante. O más bien, aprovecho esta porque aquí está el dios Tao. Como Tao Te Ching. Más adelante o en breve, Alex Raymond va a sacar provecho de que en Mongo hay un dios que los gobierna a todos. El mismo Ming cree en Tao. Que eso también podría tener sus connotaciones poscoloniales de queja. Pero nótese cómo la tira al principio tenía muchas viñetas. Y a pesar de que el dibujo sigue cánones clásicos de anatomía, de perspectiva y trata de ser lo más detallado posible. Como que todavía no es muy refinado. Vamos a ver cómo Alex Raymond se va refinando a lo largo de las tiras. Aquí ya se nota un poquito de trabajo diferente. Nótese cómo Ming originalmente era muy cabezón. Y posteriormente lo va dibujando con proporciones más normales. Gústese la gran imaginación o la gran falta de imaginación. Los tigres de Mongo son tigres comunes y corrientes. No más que tienen un cuerno. Y aquí es donde todavía Flash Gordon no es realmente tan interesante. Va a ser interesante a partir de que aparecen los hombres halcón. Los hombres halcón. Nótese que aquí ya el dibujo tiene otro tipo de características. Sobre todo en el entintado. Las viñetas son un poco más grandes. No se fuerzan en un solo formato. Y tiran más al aspecto de la épica. Sobre todo dándole detalle al fondo. Lo que va a suceder con Bultan. El rey de los hombres halcón y la ciudad de los hombres halcón. Es que aquí va a surgir el principio de que como en Mongo está el dios Tao. Y todo mundo cree en él incluyendo Ming. Pues entonces están las leyes ancestrales de Mongo. Un buen tramo sucede en la ciudad de los hombres halcón. Flash es otra vez atrapado por los hombres halcón. Al final Bultan se hace amigo de ellos. Se hace amigo de ellos porque hay una falla con el sistema de la ciudad flotante. Entonces Sarkov ayuda a Bultan a que la ciudad flotante no se colapse. Con ello Bultan. Oh eres mi amigo. Entonces voy a dejar libres a todos. A Daring, a Flash, a Toon, a Dale Arden. Y aquí es donde empiezan las cosas interesantes. Y las que muy pocas adaptaciones pillan. Bultan dice y por lo tanto te hago a ti el príncipe Sarkov de los hombres halcón y supremo líder de todos los científicos. Quiere decir que él a pesar de no ser emperador es el rey de un pueblo. Y como rey de un pueblo sí tiene ciertos poderes bajo ciertas leyes. Cuando llega Ming, el despiadado dice yo soy tu emperador, quiero que me des a Flash Gordon que es mi rehén. Y Bultan se niega y dice por las leyes ancestrales de Mongo y por las leyes sagradas del gran Tao. Si quieres a Flash Gordon la única forma de tenerlo es por medio de un torneo. Y entonces se convoca a un torneo de la muerte. Y el torneo de la muerte asisten todas las razas de Mongo. Como si fueran las olimpiadas. Y entonces quien conquiste estas olimpiadas de Mongo pues va a tener un premio. Aquí es donde ya el estilo de Raymond se enfoca más en el canon de lo que es, en el canon clásico de cómo dibujar la figura humana. La perfecta figura humana caucásica, válgase la redundancia. Flash Gordon rubio, blanco, caucásico con todos sus músculos en orden. Siempre es atláticamente superior, poderoso. Se ve lo mismo volar una nave espacial que utilizar una espada. Conquista a todos, es la envidia de todos. Lo representa todo eso en el dibujo. Notes aquí que esto ya es un dibujo que evoca más las escenas de Hal Foster del Príncipe Valiente. Que es lo que está tratando de evocar a Alex Raymond. La aventura épica, la aventura del hombre conquistador, la aventura del explorador. Marco Polo, Alejandro Magno, etc. Pero para evitarse toda la investigación documental, lo hace en un formato de ciencia ficción. Y entonces, pues en vez de tener vikingos, tenemos hombres halcones. Pero inclusive, pues no puede evitar dibujar caballos. En Mongo también hay caballos con cuernos. Entonces son unicornios, ¿no? Y es la gracia de Flash Gordon. Flash Gordon realmente, la ciencia ficción, es un mero decorado para que a Raymond evite estar haciendo la investigación histórica que hacía Hal Foster. Y entonces él se puede ir directamente a la aventura, ¿no? El hombre que llega, conquista. Bueno, el hombre que llega, enfrenta una nueva cultura y la tiene que conquistar. ¿Qué sucede al final del torneo? Nuevamente se recicla una historia del principio. Varin y Flash Gordon pelean entre ellos. Son los dos grandes finalistas. Entonces ambos rehúsan matarse el uno al otro. Quedan ambos ganadores empatados. Y Ming ahora ya no es como que ¡Ah! ¡Malditos sean! ¡Los voy a matar! No. Ahora el público los aclama. Y bajo las leyes ancestrales de Mongo y del rey... Bajo las leyes ancestrales de Mongo y del dios Tao, los ganadores del torneo, por ley, tienen que recibir un reino. Y entonces es la ceremonia en la que a Flash Gordon se le concede a Dail Arden como esposa. Donde al principio Varin se le concede a la princesa o a Aura, la hija de Ming, como esposa. Y se le da sus reinos. Y él va a ser el rey... Varin va a ser el rey del Barbórea. Y él va a ser... Flash Gordon va a ser el rey de los cavernícolas, del pueblo de las cuevas. Y Bulton dice, eres un desgraciado Ming. Sabes que ambas tierras son salvajes e inhóspitas. Y para ello el buen Bulton le regala una legión de hombres halcon a Flash Gordon para que se vaya a hacer la conquista de su nuevo reino de las cavernas. Y a partir de esto comienza la épica. De esto va a Flash Gordon. Si hubiera una serie de televisión que fuera fiel a lo que Raymond tenía en la cabeza, se parecería a estas series que vemos hoy día. La de Britania, la de vikingos, la de Roma. La que es la épica. Descubrir una civilización solo para conquistarla. Más la intriga política que viene con todo ello. De hecho, la mejor película de Flash Gordon no es Flash Gordon. Ya se hizo. Y solamente le falta el pequeño sesgo de ciencia ficción para que fuera la película de Flash Gordon perfecta. Y es la de Gladiator. Gladiator. Con Russell Crowe. Eso es básicamente una película de Flash Gordon. Pero en adaptaciones actuales y modernas se dejan llevar más por el sesgo de ciencia ficción como si fuera el verdadero género. Y no lo es. Era la excusa, la mera excusa de Alex Raymond de quitarse de encima la pachanga. De tener que estar investigando cómo se vestían los romanos, cómo se vestían los vikingos, en qué siglo vivía cada civilización, los mapas. Todo lo que hacía Hal Foster en El Príncipe Valiente como investigación, Raymond no lo quería hacer. Nada más quería conservar eso. El modelo de héroe. Y la épica. Y es... Todo esto son los orígenes de Flash Gordon. Este es el primer año de tiras de Flash Gordon. Es interesante cómo... A pesar de que desde el principio sí tenía una mano dotada Raymond. Raymond se va haciendo en menos de un año pasa de esto, de este tipo de viñetas, congeladas, sin muchos detalles. Cómo pasa a estas viñetas más grandes, intrincadas, con más ejercicios de textura. Hay toda una historia que yo no conozco de asistentes. Alex Raymond fue asistente de Hal Foster en El Príncipe Valiente. Entonces Alex Raymond seguramente tuvo asistentes. Bien, la asistente lo mismo pudo haber dibujado que entintado, etc, etc. Pero todas son firmadas por Alex Raymond. Por el gran Alex Raymond. Que se considera uno de los grandes dibujantes de tiras de todos los tiempos. Porque estaba siguiendo nada más ni menos que a Hal Foster. De las adaptaciones que se hicieron a la postre de Flash Gordon, de una manera muy bizarra, la película de... No me acuerdo del director. Pero la película que produjo Di Laurentiis en el 80 es fiel, solo que muy campi. Flash Gordon llega a Mongo y de alguna forma a todos los enemigos de Ming los une para poder derrocarlo. Me gusta esa película, pero como si fuera una fiesta de disfraces adulta musicalizada por Queen. Pero la mejor versión es una caricatura que se produjo en el 81, no sé si 79, 80, 81. Que es la primera temporada de Flash Gordon de la Filmation. Que tenía influencia de Star Wars. Porque ahí ya Ming tiene robots. Y entonces podían dispararle y destruir los robots. En vez de dispararle a humanoides que sangraran. Creo que esa caricatura tuvo dos temporadas. La primera temporada es la más fiel a todos los conceptos que tiene aquí Alex Raymond sobre la épica, la conquista y demás. Y aparte hay una película que se puede encontrar en YouTube en partes. Que era el piloto. De ahí se inspiraron para hacer después la caricatura. Que también es muy buena. Ponen a Flash Gordon como un agente secreto en la Segunda Guerra Mundial. Y alían a Ming que atrás, de una manera metafísica, tenía que ver con Hitler. Entonces salvar al planeta no solamente era salvarlo físicamente de la influencia magnética del planeta de Mongo. Sino también era salvarlo de la influencia perversa de Ming alias Hitler. Ese está muy bien escrito. Pero fuera de eso, pues casi todo Flash Gordon no. No saben cómo hacerlo, cómo adaptarlo. Buscan un tono camp. La tira siguió perdurando porque no se quedaba como propiedad de Alex Raymond. Se quedaba como propiedad de King Futures, para quien trabajaba. A la fecha, más de 80 años después, sigue habiendo tiras de Flash Gordon. Y las va a ver siempre y cuando existe aquí el sindicato de King Futures. Y quién sabe cuántas veces ya ha sido reciclado. Pero sus orígenes son estos. Si alguien conoce otras versiones que sean interesantes, aparte de la caricatura de la filmación, pues por favor háganmelo saber. Y pues sin más, es todo.